Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo estoy muy contenta de teneros de nuevo aquí. Pocos se percataron de la presencia de Elizabeth, una joven con unos intensos ojos azules y el pelo castaño ondulado. Cuando un hombre la dejó en la entrada del elegante hotel Biltmore en el centro de Los Ángeles. Elizabeth, con 22 años, trabajaba de camarera en bares y restaurantes en la ciudad de Los Ángeles. Siempre vestía de un impecable negro porque le gustaba resaltar la palidez de su piel. Elizabeth soñaba con ser actriz. Con frecuencia visitaba los estudios de cine de Hollywood. Solicitaba pequeños papeles como actriz. Llegó a participar como extra en algunas grabaciones. Se decía que algunos de los actores más famosos de aquella época le imploraban a Elizabeth que fuera a sus camerinos privados. Se llegó a comentar que Elizabeth había tenido relaciones con algunos de ellos. La última vez que fue vista con vida salía del bar del tan conocido Hotel Cecil en Los Ángeles. Cuando se encontró a Elizabeth sin vida, casi una semana más tarde, Elizabeth se convirtió en una persona más que popular y la empezaron a llamar la Dalia Negra por una película que se estrenó pocos meses antes del crimen, titulada La Dalia Azul, de George Marshall. La mañana del 15 de enero de 1947, Betty Bersinger caminaba con su hija de tres años por una calle aún sin pavimentar, del vecindario Lamer Park, en Los Ángeles. Eran las 8 y 40 de la mañana. Cuando vio lo que a ella le pareció que era un maniquí partido en dos partes, se acercó y es cuando se dio cuenta de que no era un maniquí, sino que era el cuerpo de una mujer, desnudo y mutilado. Betty, de inmediato, llamó a la policía. Elizabeth Short nació el 29 de julio de 1924 en Boston. Tenía cuatro hermanos y sus padres eran Phoebe y Sawyer. Cuando Elizabeth tenía seis años, Sawyer, su padre, arruinado por la que se conoce la crisis del 29, desapareció cerca de un puente. La familia pensó que Sawyer se había desvivido. La madre de Elizabeth, Phoebe, después de que Sawyer desapareciera, se trasladó con sus cinco hijos a Medford, New Jersey, pudiendo así salir adelante con sus hijos, trabajando de contable. Elizabeth, desde muy pequeña, tenía problemas de salud. Padecía de los pulmones. Todos los inviernos los pasaba en Miami, evitando así tener tantos problemas de salud por el frío. Años más tarde, Elizabeth se enteró de que su padre estaba vivo y vivía en California. Cuando Elizabeth cumplió 19 años de edad, volvió a tener contacto con su padre. Hasta llegó a vivir un tiempo con él, en California. Después se fue a vivir sola. Trabajaba en la oficina de correos de Lompoc, California. También trabajó de camarera e hizo algunos pequeños trabajos como modelo. El 23 de septiembre de 1943, Elizabeth fue arrestada. La policía la pilló tomando alcohol en un bar, cuando aún no tenía 21 años, siendo esta la mayoría de edad en Estados Unidos y con la que se puede beber alcohol. A Elizabeth le abrieron un expediente y la enviaron de vuelta a Medford con su madre. Elizabeth no quería renunciar a su sueño de ser actriz y no quería quedarse en la ciudad donde había nacido, por lo que Elizabeth le dijo a su madre y a todos sus conocidos que iba a ir al estado de Florida a probar suerte, ya que allí tenía algunos conocidos. Elizabeth empezó una relación sentimental con un sargento de la armada. Este era mayor que ella. Elizabeth no era fiel. El sargento se enteró y, según sus propias palabras, al enterarse de que Elizabeth le era infiel, llegó a pensar en quitarle la vida y, antes de que pudiera hacerlo, lo destinaron a otro estado. Por aquellos tiempos, Elizabeth conoció a Matthew Gordon Jr. Él trabajaba en la Fuerza Aérea, pero lo destinaron a la India. Matthew tuvo un grave accidente aéreo. Mientras se recuperaba, le escribía cartas a Elizabeth. En una de aquellas cartas, Matthew le propuso matrimonio, pero lamentablemente el casamiento no llegó a realizarse. En agosto de 1945, Matthew murió a consecuencia de las heridas que tenía. Elizabeth, en 1946, estableció su lugar de residencia en Los Ángeles. Aunque no tenía un domicilio fijo, se iba moviendo de apartamentos a hoteles o casas de gente que iba conociendo. No solía estar más de un mes en un mismo sitio. Por aquel entonces, cuando Elizabeth tenía 22 años, es cuando le pusieron el apodo por el que siempre se le ha conocido, la Dalia Negra. Este apodo se lo pusieron en los clubs nocturnos a los que ella solía ir a tomar alguna copa. Aquellos tiempos no eran buenos para los aspirantes actores o actrices. La mayor parte de ellos regresaban a sus hogares, con una gran desilusión por no haber podido alcanzar sus sueños. Incluso algunos de ellos entraban en el mundo de las sustancias ilegales o la prostitución. En el caso de Elizabeth, había quien decía que para poder sobrevivir llegó a ejercer la prostitución. Ella pasó momentos muy difíciles a nivel económico. Lo que sí se ha podido saber es que tuvo relaciones sentimentales con hombres que ellos sólo querían tener relaciones sexuales con ella. Elizabeth, con todos los problemas de dinero y de desamor, empezó a beber demasiado y se inventaba detalles sobre su vida para que los que la conocían quedaran fascinados con la vida que llevaba y con sus vivencias. Pero seguía dando tumbos de aquí para allá. A mediados de 1946, una acomodadora de cines tuvo compasión por Elizabeth y le ofreció vivir en su casa, ubicada en Pacific Beach. Elizabeth estuvo viviendo allí poco tiempo y a finales de 1946 conoció al militar Robert Madley, que era un hombre casado. Tuvieron una relación sentimental muy corta. Elizabeth regresó a Los Ángeles. Allí empezó a frecuentar bares y hostales de muy mala reputación. Elizabeth, en su busca del amor, tuvo varias relaciones sentimentales. La última vez que se vio a Elizabeth con vida fue la madrugada del 9 de enero de 1947. Elizabeth estaba hospedada en el Hotel Wilmore. Desde que se inauguró este hotel en 1923 ha sido un escenario muy importante para Hollywood. Constantemente fue ofrecido para grabar escenas de películas. Muchos de los momentos más importantes de la historia de Hollywood ocurrieron en este hotel. En 1928, en uno de sus salones, con una capacidad de más de mil personas, se celebró la ceremonia de los Oscars. Los Oscars regresaron al hotel de los años 1935 a 1939 y de 1941 a 1942. El número de celebridades que pasaban por este hotel era inaudito. Clark Gale, Spencer Tracy, Jimmy Stewart y Gary Cooper ganaron sus estatuillas aquí, al igual que Betty Davis, John Fontaine y Claudette Colbert. Elizabeth, cuando iba a salir, dijo la recepcionista del hotel que había quedado con un caballero, pero Elizabeth no volvió a regresar al hotel. Aquella misma noche, Elizabeth fue vista en el bar del Hotel Cecil. A las 10 de la noche, Elizabeth cruzó el lobby y salió del hotel. Aproximadamente 66 años después, en el año 2013, también en el Hotel Cecil, ocurrió la conocida y extraña desaparición de Lisa Lam, una canadiense de 21 años. Su cuerpo fue hallado el 18 de febrero, tres semanas después de que desapareciera, dentro de un tanque de agua en la azotea del hotel. En las imágenes de las cámaras de vigilancia del hotel, se podía ver a Lisa actuando de forma muy extraña dentro del ascensor del hotel. Lo que le ocurrió a Lisa no es lo único aterrador del caso, sino el historial que tiene el hotel. Y es que el caso de Lisa Lam no es el único suceso extraño que ha ocurrido en su interior. Incluso hay quien considera al Hotel Cecil como el hotel que atrae a la muerte. En la reconstrucción de los hechos que hizo la policía, cuando encontraron el cuerpo sin vida de Elizabeth, suponían que un hombre la secuestró. La llevó a un lugar desconocido y apartado, donde nadie podría oír sus gritos. Y allí fue amordazada. El agresor le quitó toda la ropa y la torturó. De una manera muy cruel e inimaginable durante varios días. Los expertos llegaron a decir que la habían torturado a modo de tortura china. La tortura que sufrió Elizabeth duró varios días y Elizabeth estuvo consciente todo el tiempo. Elizabeth tenía marcas de ataduras. Por eso se supo que fue atada por los tobillos y las muñecas boca abajo, quedando colgada de los pies. Todo su cuerpo estaba golpeado a puñetazos. Tenía las piernas fracturadas por los golpes de un bate de béisbol y quemaduras de cigarrillo por sus pechos. Con una navaja le habían cortado varias partes del cuerpo. Tenía mutilado el pezón izquierdo. La parte baja de su barriga estaba cortada. Su vagina también estaba cortada. En el interior tenía un trozo de ella misma. Tenía la boca cortada, de oreja a oreja, dejándole una macabra sonrisa más conocida como la sonrisa de Glasgow. Tenía dibujadas con el arma alfilada las letras B y D. En uno de los muslos, estas siglas, los expertos llegaron a la conclusión de que significaban Black Dahlia, la Dahlia Negra. La tortura y el sufrimiento de Elizabeth terminó cuando el agresor la asfixió. Después lavó el cuerpo de Elizabeth para no dejar ningún rastro que lo señalara a él como el culpable. Y cortó en dos partes el cuerpo por la cintura, con una precisión, según los expertos, que sólo un médico o cirujano podía tener. El lugar estaba muy cerca a una lujosa zona en la que residían las más importantes estrellas de cine de Hollywood. Cuando llegó la policía, vieron que la parte superior y la inferior del cuerpo de Elizabeth se encontraban separadas a una distancia de medio metro. Después se supo que varias personas habían visto el cuerpo de lejos, pero creyeron que se trataba de un maniquí y no hicieron caso a la escena. El cuerpo de Elizabeth lo hallaron con sus manos por encima de la cabeza y sus codos doblados en ángulo recto. La policía, al levantar el cuerpo de Elizabeth, debajo de éste se topó con las huellas de zapatos de un hombre. También hallaron las marcas de neumáticos del coche en el que se suponía que había trasladado el cuerpo de Elizabeth. Lejos de donde hallaron el cuerpo, hallaron una bolsa de cemento vacía, estaba enterrada y con restos de agua y de sangre. Un vecino de la zona les dijo a la policía que aquella misma mañana un vehículo de color claro, de la marca Ford, estuvo estacionado justo en ese lugar. Cuando le hicieron la autopsia, vieron que al cuerpo le habían extraído toda la sangre y le habían sacado varios órganos, el bazo, el corazón y los intestinos. Además, le habían cortado en el bajo vientre y le habían arrancado un trozo de carne del muslo izquierdo. Los detalles de la autopsia que descubrieron los médicos forenses, poco después salieron a la luz, como que Elizabeth fue golpeada en la cabeza tan fuerte que sin provocar ninguna fractura en el cráneo, le habían producido un derrame cerebral. Los forenses llegaron a la conclusión de que la muerte no había sido causada por la conmoción cerebral o por la pérdida de sangre, sino que había sido por asfixia y el fallecimiento había sido la madrugada del 14 al 15 de enero, es decir, la noche antes de que descubrieran el cuerpo. Hasta aquí la primera parte del caso de la Dalia Negra. En la segunda parte veremos cuáles fueron los principales sospechosos que barajaba la policía, además de las últimas novedades que salieron en el año 2003. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y si te gustan mis vídeos puedes suscribirte al canal. No olvides activar la campanita en todas para que youtube te avise cuando suba nuevos vídeos